Sí, ya vemos, ya iniciamos. Bueno, vamos a iniciar. Vas a buscar una postura que sea cómoda. Buscas sentir los isquiones, huesitos de la cola. Bien pegaditos a piso. Cerramos profundo, consiente. Inhala profundo por nariz. Exhalas profundo por nariz. Eso es, conecta con la respiración y permite que ello te ayude a soltar un poco la mente, pensamientos. Te ayude a conectar con este momento, con el momento presente. Eso es, ojos cerrados, respiración por nariz, respiración profunda. Eso es, ya conectada, conectada con tu respiración, vas a darle una intención a la práctica. Ponle una intención. Puede ser relajarte, puede ser estirar un poco, puede ser conocer si no has practicado yoga antes. Eso es. Ya con esa intención, abre tus ojos. Eso es. Con la inhalación vas a llevar cabeza arriba y atrás. Con la exhalación, me entona hacia el pecho. Inhalando, cabeza arriba y atrás. Exhalando. Exhalando, me entona hacia el pecho. Inhalas, arriba y atrás. Inhalas, cabeza arriba y atrás. Exhalando, me entona hacia el pecho. Continúa con ese movimiento, esa respiración. Eso es, cabeza arriba y atrás. Me entona hacia el pecho. Eso es. Te vas a quedar nuevamente en posición de otra. Ahora vas a mover tu cabeza como diciendo no. Paso de un lado hacia el pecho. Eso es. Percibe el cuello, percibe la respiración. Eso, bebé. Es. 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 Vas a mirar. Lulú. 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 Mira al frente. Lulú. Pero el revivo es supuestamente... Ahora con la inhalación, abres el pecho. Lulú. Lulú. Con la exhalación, bajas cabeza, espalda redonda. Inhalando. Abre pecho. Mira arriba. Exhalando. Espalda redonda. ¿Ustedes conocen caso? No, pero deja mal. Nada. Abre pecho. Por ahí alguien tiene su micrófono. Apáguenlo por acá. ¿Cómo así? Espalda redonda. Bajas. Inhalando. Abre. Trece. Exhalas y espalda redonda. Tres. Vuelve al centro. Vuelve al frente. Sí, Henry. Ahora. Ahora vas a girar de un lado al otro. Haciendo una torsión. En tu dorso. Henry, mira. Vas de un lado al otro. Rotando. Tres. 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 Eso es. Muy bien. Vas percibiendo espalda. Respiración. Quédate de un lado. Quédate ahí. Miren. ¿De dónde es la noticia? Del espectador. Mandar. Cambias. Vas del otro lado. Te quedas. Vení. Está ahí, Juaní. Cambia. Vuelve al frente. Un poquito de nadal. Eso es. Ahora vas tomando las piernas hacia atrás. Te apoyas en manos. Rodillas. De rodillas un poquito separadas los brazos al ancho de otros. Bueno, vamos a comer. sube la cabeza, arca, espalda, proyecta el pecho, con la exhalación metes cabeza, espalda redonda, inhalando, subes cabeza, proyecta pecho, exhalando, espalda redonda, sube, inhalas, subes cabeza, proyecta el pecho, exhalando, espalda redonda. Continúa con ese movimiento, esa respiración, vas conectando con tu cuerpo, eso, continúa en ese movimiento, gato, vaca, vaca cuando subes cabeza, y arca, espalda, gato, cuando metes cabeza, espalda redonda. Eso es, última vez, cambias, ahora, estando ahí, vas a apoyar tus pies, inhalas, y con la exhalación, eleva rodillas, despega desde el piso, y te vas acercando con el pecho hacia las rodillas. Eso es, busca estirar un poco más, tu espalda, tu pecho, eso es, busca ese estiramiento, fuerza en brazos. Vuelve a llevar rodillas a tierra, eso es, inhala con la exhalación, vuelve a estirar, inhala, rodillas a tierra, exhalando, vuelve a estirar, inhala, rodillas a tierra, exhala, 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 estira, espalda, exhala, estira, espalda, quédate ahí un momento, y ahora lo que vas a mover son tus pies, bajas un talón, o estira la pierna, mejor dicho, cambias a la otra, vas cambiando, Eso es, vas estirando tus piernas y acercas el mentón al pecho. Eso, estira tu espalda, acerca el pecho a las rodillas. Eso, estírate, busca que tu cuerpo vaya fluyendo con el movimiento, con la respiración, sueltas. Eso es, cambias, vuelves rodillas a tapete o a piso, a tierra, glúteos a talones, apoya en peines y vas hacia atrás, te ubicas con los glúteos lo más cerquita de talones que puedas y estira brazos al frente. Bien, quédate un momentito ahí, postura balasana, postura del niño. Eso es, suave, vas regresando, vas levantándote, vuelve a gato. De ese gato, vuelve a apoyar pies. Inhalas y con la exhalación, vuelve arriba, perro que mira abajo. Ahí, busca estirarte lo que más puedes. Estira tu espalda, estira tus piernas. Eso es. Eso es. Con tus pies caminas hacia manos y quédate ahí. Pliégate, quédate hacia abajo, suelta la cabeza. Eso es. Dobla rodillas, abraza tus piernas y trata de acercarte lo que más puedas hacia ahí. Acércate. Eso es. Busca ese estiramiento. Eso es. Doblando rodillas, vas a subir, desenrollando espalda, poco a poco, vértebra por vértebra. Lo último en subir es tu cabeza. Ahí, vas a mover hombros hacia atrás, rotaciones de hombros hacia atrás. Abre un poco tus hombros. Continúa, mueve hombros. Hombros atrás, lo más atrás que puedas. Eso es. Y ahora, hombros hacia el frente. Prepara, trabaja un poco tus hombros, tus brazos. Eso es. Eso, muy bien. Eso. Ahora, vamos a necesitar poder movernos hacia atrás, dar pasos hacia atrás, pasos largos. Entonces, ubícate en un espacio que sea más o menos como el de la colchoneta. Te haces como hacia el frente. Inhala, lleva brazos hacia arriba. Con la exhalación, dóblate por la mitad. Bajas. Corre, Lulú. Vas a llevar pierna derecha atrás en un paso largo. Mira al frente. Alárgate, estírate ahí. Eso. Apoya fuerte tus manos y vas con pierna izquierda atrás al perro que mira abajo. Estira tu cuerpo, alárgate lo que más puedes. Eso. Con la inhalación, vienes a una plancha alta. Te sostienes, te mantienes ahí. Apoya las rodillas. Inhalas y con la exhalación bajas, haciendo una flexión de pecho. Apoyas pecho, barbilla y la pelvis sube. Postura de ocho segundos. Desde ahí te alargas, te entregas al piso y vienes a cobra. Abre bien el pecho. Eso es. Vuelve a apoyar rodillas, pies y vas subiendo a perro que mira hacia abajo. Con la inhalación, pierna derecha arriba. Con la exhalación al frente, entre tus manos. Eso es. Estírate en esa postura corredor. Vira al frente. Inhalas con la exhalación, pierna izquierda al frente. Eso es. Con la inhalación, sube. Estírate, sube tus brazos. Y con la exhalación, manos hacia el pecho. Inhalando, sube brazos. Exhalando, pierna. Te vas al frente. Inhalas con la exhalación. Pierna izquierda atrás. Mira al frente. Busca estirarte. Apoya fuerte las manos y vas con pierna derecha atrás. Eso. Ese perro que mira abajo. Inhalas. Vas a planchar. Apóyate fuerte en brazos. Aprieta abdomen. Aprieta glúteos. Apoya rodillas. Inhalas. Y con la exhalación, pecho, barbilla. Inhalando, te deslizas bien. O sea, una cobra. Abre bien el pecho. Relaja tu espalda. Eso es. Deja que tu cuerpo suelte. Vuelve a apoyar rodillas. Pies. Y vas pasando a perro que mira hacia abajo. Deja que tu cuerpo estire un poco más. Inhalando, pierna izquierda arriba. Con la exhalación al frente, entre las manos. Que llegue bien al frente. Eso es. Inhalas. Con la exhalación, pierna derecha al frente. Llegate ahí por la mitad. Eso. Trata de ir lo más al frente posible. Inhala. Abre brazos. Subes. Con la exhalación, manos al pecho. Inhalando, vuelve a subir. Exhalando, bajas. Pierna derecha atrás. Ahí, esa pierna derecha. Apoya la rodilla. Apoya el empeine. Eso es. Haces contracción de músculos de suelo pélvico. Es decir, como si necesitaras ir al baño y no puedes ir al baño. No al baño. Te levantas, te incorporas. Eso es. Y ahí, estírate. Estírate al frente, lo que más puedas. Eso es. Manos sobre la pierna. Eso. Respira profundo, consiente. Inhalando, sube tus brazos. Estírate ahí. Estírate. Entonces, inhala. Con la exhalación, vuelve a bajar. Apoya tus dos manos al lado de tu pie izquierdo. Eso. Abre un poco tu pie izquierdo. Inhalas y con la exhalación vas a bajar hasta los antebrazos. Si eso no es posible para ti, vas a quedarte con tus manos apoyadas. Pero intenta, poco a poco, bajar un poco. Eso. Busca estirar y tu cuerpo suelte a loco un poco. Eso es. Regresa. Apoya tus manos. Apoya el pie atrás. Fuerza en brazos. Levanta la rodilla que está atrás. Inhalas y con la exhalación. Pierna izquierda atrás. Al perro te mira abajo. Estírate ahí en esa postura. Inhalando bien esa plancha alta. Eso. Fuerza en brazos. Fuerza en abdomen, en piernas. Quédate ahí. Quédate en esa plancha un momento. Eso es. Apoya las rodillas. Y bajas haciendo una flexión de pecho. Apoyas pecho, barbilla. La pelvis sube. Inhalando vienes a coca. Abre bien tu pecho. Estírate. Eso es. Apoyando rodillas, pies. Vuelves a perro que mira hacia abajo. Pierna derecha arriba. Lo más arriba que puedas. Y con la exhalación al frente, entre tus manos. Eso es. Inhalas con la exhalación. Pierna izquierda al frente. Quédate ahí hacia abajo. Baja la cabeza. Alíneate bien. Inhalando vas a subir, abriendo brazos. Pasos con la exhalación, manos hacia el pecho. Respira profundo, consiente ahí. Eso es. Ahora nuevamente. Inhalas, sube brazos. Exhalando. Emplíjate. Exhalando. Pierna izquierda atrás. En ese paso largo. Eso es. Apoyas tu rodilla izquierda. Contracción de músculos de suelo pélvico. Y te incorporas. Respira profundo. Eso es. Vas a entregarte un poco a la postura. Suelta, flexibiliza. El pie de atrás, apóyalo. Eso. Respira profundo. Con la inhalación, sube tus brazos. Y ahí estírate lo que más puedas. Eso es. Respira profundo. Eso está donde puedas. Lo que puedas. Eso es. Inhalas con la exhalación. Baja brazos. Entonces, bajas mano izquierda. Mano derecha al lado de mano izquierda. Abra un poquito tu pie. Derecho. Inhalas. Y con la exhalación, baja a los antebrazos. Busca estirar tu espalda. Abrir tu pecho. Eso es. Quédate ahí en la postura. Respira profundo. Respira profundo. Intenta hacerla. Eso es. Intenta, intenta hacerla. Respira. Eso es. Eso. Inhalas. Y con la exhalación regresas. Apoya tus manos. Eso. Apoya el pie atrás. Eleva la rodilla. Que está atrás. Inhalas. Y con la exhalación, pierna derecha atrás. Ajustas. Haces un perro que mira hacia abajo. Inhalas. Vienes a una plancha alta. Te mantienes ahí en plancha alta. Respira profundo. Consciente. Eso. Apoya las rodillas. Y bajas haciendo una flexión de pecho. Apoyas pecho, barbilla, la pelvis sube. Te deslizas. Vienes a una cobra. Abre bien el pecho. Eso. Arquea bien tu espalda. Deja que se arquee bien. Inhala con la exhalación. Vuelve a apoyar rodillas. Pies. Y vas a perro que mira hacia abajo. Inhalando. Pierna izquierda arriba. Con la exhalación al frente. Entre tus manos. Inhalas. Con la exhalación. Pierna derecha al frente. Quédate ahí. Pliégate. Acércala frente. A las canillas. Eso es. Fuerza en piernas. Inhalando. Subes. Abriendo brazos. Exhalando. Manos al pecho. Respira profundo. Quédate ahí. Eso es. Ahora. Vamos a tener en cuenta. Ahorita voy a mencionar. Entonces. Tengo presente. Pierna de árbol. ¿Cómo es una pierna de árbol? Es el pie. En el muslo contrario. Esa es una pierna de árbol. Pero lo vamos a hacer. Estando en otra postura. Entonces. Solo tengo presente. Vuelves a la parte delantera. En tu colchoneta. Inhalando. Sube brazos. Exhalando. Los bajas. Apoya manos. Vas. Pierna derecha. Atrás. Tirada al frente. Te das cuenta que tu cuerpo ya está más caliente. Más fluido. Apoya fuerte manos. Izquierna atrás. Aperro. Eso. Inhalando. Vas ahí. A una plancha alta. Eso. Y desde ahí. Te apoyas en el dorso de tu pie izquierdo. Te giras. Eleva brazo derecho. Y tu pierna derecha la vas a traer a postura de árbol. Eso. Intenta, intenta, intenta. Eso. Regresas. Baja tu pierna. Suave. Todo con control abdominal. Te giras la plancha. Apoya el rodillo. Pecho barbilla. Inhala. Vienes a cobra. Exhalas. Adho mukha svanasana. Perro que miro abajo. Pierna derecha arriba. Inhalas. Con la exhalación la vas a traer al frente. Pero la vas a dejar flexionada. Y apoyas muslo rodilla. Y apoyas muslo rodilla. Voy a hacerlo por acá de frente. Correcto. Estás en perro. Pierna derecha arriba. Con la exhalación la traes al frente. Flexionada. Apoyas muslo rodilla. Eso. Busca de eso que puedes hacer. Si para ti está fácil. Lo que vas a buscar es abrir un poco más. El pie derecho le ayudas y lo traes al frente. Vuelve a girar la pelvis. La cadera izquierda baja bien hacia piso. Y vas a bajar a los antebrazos. Respira profundo. Quédate ahí un momento. Respiración profunda. Eso es. Quédate ahí. Estando ahí, vas a buscar, flexionar la pierna que está atrás. Y la vas a buscar con tu mano izquierda. Buscas. Si no alcanzas, no importa. Intenta. Mira a ver qué puedes hacer. Revisa. ¿Qué puedes hacer? Si alcanzas, acerca esa pierna hacia ti. Lo que más puedes. Eso. Sueltas. Apóyate atrás. Fuerza en manos. Inhalas y con la exhalación. Vuelves a perro que miga hacia abajo. Quédate ahí. Eso es. Apoya las rodillas. Apoya los pies y vas con glúteos hacia talones. Relaja tus brazos. Relaja tu cabeza. Vas llevando la frente hacia el piso. Postura balazana. Postura del niño. Descansa. Eso es. Suave con cuidado. Volvete a incorporar. Levantas tu cabeza. Vuelves a gato. Apoya pies. De gato. Vas a volver a perro que miga hacia abajo. Eso. Si para ti es posible un saltito, vas a saltar. Si no, das dos pasos. ¿Cómo es el salto? Dobla un poco rodillas. Y de ahí te impulsas a llevar los pies hacia las manos. Si no, pues das dos pasos. Quédate ahí abajo un momento. Abraza piernas. Trata de acercarte a ellas. Llegate lo que más puedas. Sueltas. Inhalando. Vas hacia arriba. Con la exhalación. Manos a pecho. Eso es. Eso. Vamos a cambiar para no abrir la espalda ahorita. Inhalando. Abre brazos. Vas hacia arriba. Exhalando. Vas. Vas a llevar pierna izquierda atrás. Mira al frente. Eso es. Apoya fuerte manos y vas con derecha atrás a perro que mira abajo. Inhalando. Vienes a la plancha alta. Eso. Te sostienes bien en tu plancha alta. Te giras. Te apoyas en el dorso de pie derecho. Y elevas brazo izquierdo. Y desde ahí vas a traer esa pierna izquierda sobre pierna derecha en postura de árbol. Regresa. La pose de inglés suave. Apoya rodillas. Eso. Pecho, barbilla. Pelvisube. Te deslizas. Te entregas. Vienes a cobra. Eso es. Vuelve a apoyar rodillas, pies. Vas a perro que mira hacia abajo. De ese perro que mira abajo, pierna izquierda arriba. Y la vas a traer al frente flexionada. Apoyas muslo, rodilla. Estira tu pierna atrás. Y ya sabes, si eso para ti está fácil, está posible. Corres tu pie un poco al frente. Vuelve a girar pelvis hacia piso. Y vas a los antebrazos. Eso es, quédate ahí un momento. Respira profundo. Mantienes, mantienes la postura. Percibe estiramiento. No debe haber dolor. Si hay dolor, sales de la postura. Pero estiramiento sí se siente. Eso es. Regresa suave. Te apoyas en manos. ¿Sabes? Y vas a flexionar la pierna que está atrás. Búscala con tu mano derecha. Eso. Busca alcanzar. Y cuando alcances, acerca el pie hacia ti. Acercalo lo que más puedes. Ayúdate. Ayúdate a estirar, a soltar. Eso es la estiración profunda. La respiración te ayuda. La respiración es tu aliada. Con cada exhalación, relajas un poco más. Y le ayudas a tu pie, a tu pierna, a soltar un poco más. Con cada exhalación. Eso. Y manteniéndote un poco. Eso. Suelta la pierna. Y regresa. Apóyase el pie atrás. Apoya fuerte tus manos. Inhalas. Y con la exhalación. Perro que mira hacia abajo. Eso es. Estírate en ese perro que mira abajo. Fuerza en piernas. Fuerza en la espalda. Estírate en la espalda. Eso es. Dobla rodillas. De un saltito vas a ir al frente. Si no puedes saltar, vas a ir con dos pasos. Eso es. Suéltate ahí. Eso. Abra un poco tus piernas. Moviendo tus pies como en zig-zag. Eso es. Ahí. Flexiona las rodillas. Y vas bajando. Baja. Baja el máximo que puedas. Y junta tus manos al pecho. Postura malasana. Respira profundo. Consciente. Eso es. Eso. Baja manos. Apoyas. Atrás. Siéntate. Suave. Con cuidado. Eso es. Estira tus piernas. Eso. Te sientas bien. En isquiones. Los huesitos de la cola. Separa un poquito tus pies. Más o menos el ancho de un punto. Inhala. Lleva brazos hacia arriba. Y con la exhalación vas a ir al frente. Procura mantener tu espalda larga. Y vas al frente. Respira profundo. Si la espalda ya está con coroa, te regresas. Busca la espalda larga. Ahora, una sensación es llevar el abdomen hacia los muslos, el pecho a las rodillas. Más que las manos a pies. ¿Por qué manos a pies? Pues haciendo una coroa, llega. Pero si quieres llevar el abdomen a muslos, es diferente. Inhala brazos hacia arriba. Y con la exhalación. Va al frente. Con tu abdomen, con tu pecho. Y desde ahí, estiras. Si alcanzas a pies chévere, si no, pues en la pantorrilla. En donde llegues. Alarga bien tu espalda. Eso es. Eso. Un poco más. Y regresa suave. Eso es. Vas a ir hacia atrás. Ten mucha atención en lo que vamos a hacer. Mucho cuidado también. Entonces vas a bajar apoyando antebrazos. Apoya tu espalda. Aprovecha que tu cuerpo está calientito. Vas a hacer de las posturas lo que sea posible para ti. En principio vas a llevar rodillas hacia el pecho. Abraza por encima de pantorrillas. Y los pies en flex. Ahí. Presiona fuerte hacia tu abdomen. Quédate un momento. Respira profundo. Presiona fuerte. Eso es. Inhalas y con la exhalación. Eleva tu cabeza tratando de llevar la frente a las rodillas. Bien. Regresa suave tu cabeza. Deja tus piernas ahí. Lleva las manos con las palmas hacia el pie. Las manos, los brazos te van a servir como apoyo, como impulso. Entonces inhalas. Y con la exhalación vas a llevar la pelvis y la espalda hacia arriba. Manos a la espalda. Rodillas hacia la frente. Eso. Ajusta bien tus manos. Sostienen como si doleran los riñones. Palmas de manos ahí. Ajusta bien los riñones. Desde ahí inhalas y con la exhalación eleva tus piernas. Estira tus piernas lo que más puedas. Busca subir. Extender lo que más puedas. Si está muy difícil ahí, agacha un poco. Y puedes hacer viparita, que es una invertida también, un poco más suave, que es arvangasana, que es la que te estoy invitando. De ahí vas a bajar una pierna. Si puedes, el pie que llega a piso. Y eleva bien la otra pierna. Inhalas, con la exhalación cambias, elevas esa pierna, bajas la otra. Eso es, estírate bien. Inhalas y con la exhalación las dos piernas abajo. Postura halasana o arado. Regresas, suave. Flexiona piernas, rodillas hacia la frente. Y suave, vas bajando la espalda poco a poco. Te ayudas con tus manos. Eso es, desenrolla la espalda en lo posible que la cabeza no se levante. Eso es, estiérate ahí un momento. Respira profundo. Recupérate. Percibe en tu cuerpo las sensaciones de cerrarte tanto que pasa contigo. Ahora, acerca talones hacia glúteos. Con la inhalación, eleva la pelvis. Con la exhalación, bajas apoyando la espalda poco a poco, vértebra por vértebra. Inhalando, pelvis arriba. Exhalando, bajas, apoyas vértebra por vértebra poco a poco. Inhala, pelvis arriba, esta vez un poco más arriba. Quédate ahí. Algo que vas a hacer es entrelazar desde las manos y estirarlas por detrás de tu espalda. Y esto te ayuda a que tus hombros como que suban más y te permite profundizar en esa postura de setuasana de puente. Sube lo que más puedas. Exhalando. Lo que sea posible para ti. Empuja fuerte el piso. Abre el pecho. Eso es. Suelta manos. Apóyalas a piso. Y despacio vas bajando tu espalda. Vértebra por dentro. Eso es. Hasta apoyar totalmente tu espalda. Estira brazos por encima de tu cabeza como si te fueras a despedezar, como si te estuvieras a despedezar. Respira profundo ahí. Junta tus pies. Inhalas y con la exhalación separa las rodillas. Abre. Abre. Abre rodillas. Plantas de pies juntitas. Eso. Flexiona un poco tus brazos. Acércalos hacia ti. Los codos quedan en línea con el hombro y tu mano más o menos haciendo un ángulo de 90 grados. Quédate ahí un momento. Respiración profunda, consciente. Percibe tu cuerpo. No te juzgas, no te criticas, no te comparas. Entrégate a la postura. Respira. 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 Eso es. Suave. Vas retomando el control de tu cuerpo y empiezas a cerrar rodillas, acercar brazos. Te vas de medio lado y desde ahí te incorporas, te sientes. Eso es. Te sientes con piernas cruzadas en postura su casa. Respiración profunda, consciente, percibes tu cuerpo. Eso es. Eso. Vas llevando piernas hacia atrás y te vas apoyando en rodillas, manos. Te paras un poquito las rodillas al ancho de tus caderas. Vas a bajar brazos hasta los codos. Si ahí para ti ya está como fuerte, quédate ahí. Pero si puedes, vas a estirar tus brazos hacia el frente y vas a intentar llevar el pecho al piso. Deja que tu espalda haga un arco profundo. Vas regresando suave. Levanta tu cabeza. Acercas un antebrazo, acerca el otro. Eso es. Apoya, empeines atrás y vas pasando a balaza en la postura del niño. Glutos hacia talones, pecho hacia las rodillas, si quieres separa un poquito las rodillas, la frente al piso y lleva brazos hacia atrás con palmas hacia arriba. Quédate un momento ahí, en esa postura, respira profundo. Mantienes esa postura. Manténla un momento. Además de mantener la postura a nivel físico, a nivel de cuerpo, te das cuenta qué sensación te trae esa postura. Si puedes, permite que la frente esté hacia el piso. Para regresar, acerca las manos hacia rodillas. Y desde ahí te sientas, te incorporas. Al sentarte, revisa si te puedes sentar sobre tus pies, sobre tus talones. Y si eso es posible para ti, vas a llevar manos hacia atrás y abre un poco el pecho. Mira como arriba. La cabeza no cae. Miras arriba. Eso es, permite la apertura del pecho. Eso es. Suave, con cuidado, regresas. Vas a traer tus piernas al frente. Y ahora vas a alistarte para hacer una relajación con cien. Entonces, necesitas abrigarte. Ponte las medias. Bueno, si está haciendo frío, ¿no? Porque si está haciendo calor, puedes quedarte así. Ponte el suéter. Y suave, vas a volver a piso. A tu colchoneta o a la cobija. Lo que sea que tengas hacia piso. Al tapete de la casa. Apoyas un antebrazo, apoyas el otro. Baja tu espalda suave. A tu colchoneta. Vas a estirar tus piernas y deja que tus pies caigan hacia los lados. No están hacia arriba, apretados, sino caen a los lados, flojos. Como que aflojas tu cuerpo, lo sueltas, lo relajas. Lleva tus brazos hacia los lados y las palmas hacia arriba. También brazos ahí, flojos, sueltos. Acerca un poquito el mentón hacia el pecho. Y relaja tu cabeza. Respira profundo, consciente. Si tienes que hacer algún movimiento para ajustar tu cuerpo, hazlo. Que quede lo más cómodo posible. Y que te puedas quedar ahí. Quédate ahí. Que te puedas quedar ahí unos minutos sin moverte. Postura Shavasana. Shavasana traduce el cadáver. Postura del cadáver o postura del muerto. Entonces te quedas ahí y mueves. Y mueves. Atenta, atento a tu respiración. Por el grupo. Respiración profunda, consciente. Cierra tus ojos. OJróide. Historia. OJе Respire. OJouride. OJourido. OJouride. 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 Jegareстрvine en~~~ y eso es respiración profunda te mantienes estás despierta hasta el vestir te mantienes en esa respiración en este momento te permites darle ese descanso a tu cuerpo y tu cuerpo descanse y no solo de la práctica sino que aproveche para descansar de todo lo que necesite descansar y y y Gracias. Sin mover, siente, percibe tus pies, tus piernas. No los muevas. No los muevas. Inhalas. Con la exhalación sientes cómo se relajan un poco más. Inhalas. No muevas. Lleva la atención hacia tu pelvis, tus glúteos, tu espalda. Inhalas. Con la exhalación sueltas. Relajas. Un poco más. Lleva la atención al abdomen, al pecho. Inhalas. Con la exhalación relajas. Un poco más. Lleva la atención hacia tu cuello, garganta, nuja. Inhalas profundo. Con la exhalación sueltas. Un poco más. Inhalas. Lleva la atención a tu rostro, a tu cabeza. Inhalas. Con la exhalación sueltas. Relaja un poco más. Eso es. Mantienes la atención en la respiración. En la música. En la música. Esto es. Mantienes la atención en la respiración. Y mantienes un momento más. Entrénate. Entrénate para mantenerte un momento en calma, en pausa. Aquietar tu cuerpo. Aquietar tu mente. Y. Controlarte, administrarte un poco. Vuelves a llevar la conciencia a tu cuerpo poco a poco. Empiezas a sentir las manos, vas moviendo suavemente dedos de las manos, dedos de los pies. Empiezas a mover las manos, los brazos, los pies. Empiezas a mover un poco tu cabeza de un lado al otro. Tus piernas, recógelas, dóblalas. Eso es, aún estás ahí en piso, acostada, acostada. Mueve tus piernas de un lado al otro. Mueve tu cabeza. Eso es. Te vas estirando, como desprezando. Eso es. Te vas por el costado izquierdo en posición fetal. Y desde ahí, suave, con cuidado te sientas, incorporas. Vas buscando sentarte en una postura que sea cómoda para ti, fácil para ti. Son manos sobre rodillas. La espalda alargada del pie. El mentor un poquito cerca del pecho. Continúa observándote, sintiéndote, observando tu respiración. Juntan las manos frente al pecho. Y ahí te permites agradecerte. Agradeces a tu cuerpo por tu práctica, por lo que te permitió hacer. Agradecele a tu mente por descansar, por aprovechar la práctica. Y descansar un poco. Permítete observarte en tu plano emocional, cómo estás, cómo te sientes. Y dándote cuenta, te administras, te llevas hacia la paz, hacia la calma, hacia la tranquilidad. ¿Cómo lo haces? Manteniendo tu atención en la respiración. Si llega un pensamiento, una idea, no le prestas atención, déjalo que pase. Vuelve a la respiración. Estás ahí en la respiración y llega otro pensamiento, otra idea, un recuerdo. Déjalo pasar, no le prestes atención. Vuelve a tu respiración. Y así sucesivamente, te mantienes el tiempo que desees descansar a nivel mental y a nivel emocional. No te enganchas a nivel mental y a nivel emocional. No te enganchas a nada, a ningún pensamiento. Vuelves a la gratitud. Agradecerte a ti por darte este momento, por sacar este espacio para ti. De mi parte, con una reverencia, te agradezco haber compartido este momento, esta práctica. Namasté. Con este namasté finalizamos. Gracias, hermosa, por ahí veo que te conectaste. Pues qué chévere.